Hidalgo Noticias MX, el canal informativo. Miren las diferencias, los contrastes. Este jarrón de la época del imperio, cuando el palacio era palacio imperial. Esto está hecho en Viena, como estas lámparas. Yo creo que alcanzan a ver. Ahí está Maximiliano y está el águila con la corona. Y miren acá, ¿quién está? El que encarna la República Mexicana. Nuestro gran presidente, Benito Juárez. Bueno, no era ese el motivo de comunicarme con ustedes. Entonces, pero aprovecho, ya estamos ordenando para que no haya en el palacio mezcla. Que se pongan las épocas. La época del palacio de Reina, la época del palacio de la Primera República Federal. La época de la Reforma, la época del Imperio, la época del Triunfo de la República, la época porfirista, la época posrevolucionaria. Pero que no haya abigarramiento que se pueda distinguir. Y bien, porque este palacio ha albergado a todas estas formas de gobierno. Este es el vivo ejemplo de lo que ha sido nuestra historia. Pero les comentaba que no es ese el propósito. El propósito es dar una buena noticia. Ya en Canadá se aprobó el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Canadá y México. Ya lo aprobaron por unanimidad en la Cámara de Diputados en Canadá. La Cámara Baja. Ahora pasa al Senado. Sin duda, se va a aprobar. Esto nos ayuda mucho. Porque ante la incertidumbre económica, financiera, el que tengamos este tratado, nos garantiza que vamos a mantener nuestras relaciones económicas, comerciales, con el mercado más importante, más fuerte del mundo. Esta es la noticia que quería transmitir. También, ya lo dije, lo repito, lo primero es el bienestar. Vamos a darle preferencia siempre a la gente humilde, por el bien de todos, primero los pobres. Por eso estoy muy contento que ya se elevó a rango constitucional el apoyo a los adultos mayores, la pensión para niños con discapacidad, el que tengan derechos los jóvenes que estudian de familias de escasos recursos económicos a recibir una beca. Eso ya es un derecho constitucional y, desde luego, el derecho a la salud, atención médica y medicamentos gratuitos. Eso da protección, da seguridad a los más necesitados. Ahí vamos, hacia adelante.